Cursos de cocina navideña, en realidad hay cuatro. El uno, el dos, el tres y otro que es sin gluten para celíacos, que este año no lo vamos a dar. En el uno hacemos tartas, tarteletas, perdón, después hacemos budines, después la clase siguiente hacemos bocaditos, distintos bocaditos salados, y la última, pan dulce. En el dos ya nos dedicamos más a las terrinas, a las vinagretas, también hacemos masa filo, que a todos les parece que es muy difícil y no, la hacemos muy sencilla. Y en el tres nos dedicamos más a la cocina de otros países y esta vez encaramos por los venezolanos. Hacemos pan de jamón, tequeños, y después hacemos un pan dulce con chocolate y miel, turrón, bueno, es bastante variadito todo. Y en cuanto a estos tres niveles que mencionabas recién, ¿cuál es el que generalmente eligen las personas que se inscriben? Cuando hacen uno quieren hacer el siguiente. En realidad el que se inscribe hace los tres, no en el mismo año, pero al año siguiente dicen, ¡ay, me quedó tal! Y los completan, sí. Y llegan con algún conocimiento, imagino que deben ser personas que cocinan regularmente y que quieren, bueno, perfeccionarse un poco para esta época del año. Bueno, hay chicas que están todo el año conmigo y los cursos son generalmente de tres meses. Y bueno, pero también en la época de cocina navideña aparece muchísima gente nueva y gente que a lo mejor no le gusta tanto cocinar y dice, ¡ay, es un curso corto! De un mes y ahí se enganchan más. Así que que se sumen, que vengan en esta época del año, que todos queremos aprender a cocinar como medio de golpe y un curso de un mes nos viene bárbaro. Sí, bárbaro. Y se van a lucir para las fiestas con la familia.